Vemos que este fin de Secamana se casa por la iglesia de Jacqueline Bracamontes. O sea, mañana, nuestro equipo de producción, les digo, ya está en México, está en Guadalajara puntualmente, el sitio donde va a ser la fiesta, y aquí le doy el pase a nuestro reportero Martín Farfán para que nos cuente cómo se vive este ambiente matrimonial en Guadalajara. Y pa' ver, Guadalajara, suéltenlo de ahí. Así es, es un gusto saludarlos desde Guadalajara, Jalisco, México, y a mis espaldas se encuentra la iglesia donde mañana Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes tendrán a cabo su ceremonia religiosa. Pero además nos dimos a la tarea de buscar algunos detalles de esto que podría ser la boda del año. Solo falta un día para que Jacqueline Bracamontes llegue hasta el altar del hermoso templo expiatorio de la ciudad de Guadalajara y darle el sí ante Dios a Martín Fuentes. La misa será oficiada por tres sacerdotes y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez de la Ciudad de México. En uno de los templos más importantes de la ciudad, con capacidad para más de mil asistentes, estilo gótico tardío y cuya construcción requirió de 75 años, con uno de los órganos más modernos en México. Aunque Jacqueline llegó a Guadalajara desde hace más de una semana para cuidar hasta el más mínimo detalle, no se ha dejado ver públicamente debido a la exclusiva que tiene con una revista. Pero en la búsqueda de más detalles, llegamos con Jaime González, el organizador de todo el evento. La noche más importante en la vida de Jackie y de Martín, y pues querían que fuera algo sumamente elegante, entonces yo creo que la palabra elegancia, la palabra sobriedad es lo que define este evento. Se hizo todo un proyecto alrededor de la boda, todo está hecho especialmente para la boda de Jackie y de Martín, que eso, bueno, pues es algo increíble porque se seleccionó desde cómo queríamos el ingreso, desde qué ángulo queríamos que entraran, qué dimensiones queríamos. Se protegió desde un principio todo el tema privacidad. Es un lugar mágico, es un lugar que Jackie quería que tuviera agua, entonces se le hicieron unos lagos padrísimos. Yo no te podría decir si es una boda cara o costosa, yo creo que es una boda mágica, una boda hecha a la medida de los novios, y creo que es una boda muy espléndida, es una boda única, muy bonita. Jacqueline Bracamontes ofrecerá una conferencia de prensa al término de la ceremonia religiosa, y se dice que para la seguridad del lugar habrá más de 100 elementos. Definitivamente mucho que comentar de la boda de Jacqueline Bracamontes, pero señores, más adelante yo regreso con ustedes porque la familia de Jackie lo recibió en la intimidad de su hogar, y tienen que ver la sorpresa que la familia nos ha regalado. Esto, más adelante.